Música Estamos en Nara hoy y en el parque de Nara tenemos estos amiguitos Uy Y ya está, y está aquí conmigo y lo puedes tocar Mira, pero hay que tener cuidado porque es la comida ¿Qué quieres? Hola ¿Qué quieres? Hola Ya está, y están por aquí, correteando Pero mira que guay Puedes comprar comida ahí para darle chan-chan Hola Me olisqueas Uy Uy Que están ahí Y en clase nos dijeron que son Kamisama no Peto Es decir, la mascota de Dios Por eso están por aquí Vamos allá mogollón Mira, las cacas Uy Uy No No Está, está lleno Estamos rodeadas Mira, estamos en el selfie de Pau Bueno, ya nos hemos cansado de jugar Todos los niños Hace un calor que te torras, nena Huele a caca Eso está hecho de madera Y es de los edificios más grandes del mundo Hechos solamente con madera Bueno, pues es el Buda más grande de Japón ¿Verdad, chicas? Sí ¿Por qué hace esas cosas con las manos? No tengas miedo Bienvenido Bienvenido Así Así lo dice Buda Así Esto no es un Buda Es un personajillo, ¿no? No sé quién Esto es la mano que dice lo de bienvenidos Así una réplica igual que la otra Y dice mi madre Ay, si se pudiese entrar Esta mano daría mucho juego Para hacerse fotos Y yo Con mi mente sucia he pensado ¿Juego para qué? Porque mira la mano lo que está haciendo Llámame loca Esto no entiendo muy bien lo que es Pero la gente está metiéndose ahí ¿Qué? Ay, hay que atravesar eso Estás que lo hago ¿Tú lo harías? No Se me cae el templo encima Y que una mujer se acaba de quedar atascada Bueno, pues por lo visto El agujero mide 50 centímetros Y simboliza Es del tamaño de uno de los agujeros De la nariz De Buda Sí Entonces se dice que si eres capaz De pasar por debajo Podrás llegar al camino De la iluminación Bastante, bastante creepy Ya nos alejamos de Buda Y de la iluminación Otras cositas variadas En los templos Y... ¡Alguien se ha dejado el rayo! ¡Ahhh! Pues aquí estamos en el bosque ¿Y qué hay en el bosque? Pues unas máquinas de bolas ¿Por qué? Porque están en todas partes Una máquina de bebidas Hola guapa ¿Estás sola? ¿Lo estás? Pues sí Vamos juntos Me lo llevo a casa Es mi souvenir Por el bosque Con Bambi ¡Míde! Eso caca No caca Continuemos No déjalo No te lo comas No 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 se come No Eso no A ver si va a venir a por mí Se ha comido Se ha comido el papel Pues adiós Adiós Me sudo el canalillo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.